Ahí dentro mataron a un tío hace 10 años. ¿No le parece un poco raro? ¿El qué? Que haya habido dos tiroteos en un mismo sitio. En los dos, cinco personas presentes. En los dos, un niño de 10 años. Ya lo creo que es raro. Porque en 1955 ya hubo allí un asesinato. Y también ocurrió el 12 de abril. ¿Qué te pasa, Nico? Me están metiendo miedo con la historia esa del hombre que murió en la gasolinera. Quizá no sea una amenaza. Quizá sea un aviso. ¿Sabe lo que pasó? Hágame caso. Déjalo. Necesito saber. ¿Qué sabes de este sitio antes de que fuera tuyo? En 1976 no había tienda. Solo los surtidores y una oficina. ¿Algo salió mal? Todo salió mal. ¿Me lo vamos a coger? Esto no tiene ningún sentido. Estoy hablando de una secuencia numérica. Siempre doce de abril. Los números no mienten. ¡Suelta el arma! Esto no encaja. Va a pasar otra vez. Va a pasar otra vez.